Sí, creo que estoy mejor, ya no tengo más fiebre, pero lo único que yo tuve es fiebre nomás, pero ya estoy bien, a lo mejor quería la foto nomás, este Cacho García, hijo de puta que trajo, que sacó ahí, el Estado reservado, me va a chupar un huevo el pelotudo ese.